... Está preparando un evento solidario hoy aquí en el Club Los Millonarios. Sí, exactamente, a las 20 horas. Consiste este evento y nos decían que es solidario. Sí, es para dos compañeros de trabajo que están pasando un mal momento de salud y con un grupo de compañeros festejamos el Día del Trabajador y a la vez colaboramos con esta gente. Y la entrada es de 10 pesos para todo en general. Va a haber servicios de cantina y va a haber grupos folclóricos y danza y otros conjuntos más que se dieron ahora a conocer recién. Y para terminar va a haber un baile de muchachos que vienen de Trenquilauque, Checho y Gigante de la Cumbia. Bien, bien. Bueno, Lezica, Silvio, ahora también va a haber artistas de acá de Bragado que van a ser parte, se han sumado a este evento. Sí, la verdad, desde ya agradecerle a ellos que se han acercado desinteresadamente y agradecerle al Toto Hidalgo, al ballet de la señora Zanola, también viene Fito Álvarez por siempre, es como el grupo se llama, por siempre canto y un montón de otros compañeros y amigos que se han acercado para colaborar con este evento solidario. Así que agradecerle, invitar a toda la gente que hoy a partir de las 20, como decía Lalo, a total beneficio de dos compañeros que la verdad nos están pasando muy bien de salud y queríamos darle una mano. Y bueno, a través de esto, del festejo del primero de mayo, también queríamos dar una mano solidaria que siempre hace falta. Y bueno, a través de esto, del festejo del primero de mayo, también queríamos dar una mano solidaria que siempre hace falta. Y bueno, a través de esto, del festejo del primero de mayo, también queríamos dar una mano solidaria que siempre hace falta. Gracias.